Juan ve a Jesús venir hacia el lugar donde él bautizaba. Juan el Bautista realizaba eso en un lugar donde las personas acudían. Y Juan cuando ve a Jesús venir dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista está afirmando que Jesús es el Cordero de Dios. Esa es la lección de hoy lunes. Así se titula, el Cordero de Dios. Juan quiere que las personas estén claras en quién es Jesús. Para que reconozcan su divinidad, lo reconozcan como hijo de Dios. Y Juan también quiere que las personas quiten de su mente aquel concepto que tenían de un Mesías. Que sería solo libertador del pueblo de la esclavitud de Roma, del dominio romano. O que ibas a reinar en este mundo. El evangelista Juan quiere que las personas vean a Jesús como el verdadero cumplimiento de las profecías. Como un rey venidero, pero a futuro. Como un reino, no de este mundo, sino un reino celestial. Jesús vino a cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento. Él, como el Cordero de Dios, era prefigurado por todos aquellos sacrificios que se hacían por los corderos que eran llevados. Por las personas que cometían pecados y lo presentaban y lo degollaban y hacían toda la ceremonia. Ahora, Juan está interesado entonces que las personas puedan ver a Jesús como el que va a restablecer la relación entre Dios y su pueblo. Que lo vean como el que vino a entregar su vida en sacrificio. Jesús lo anunció. Lo leemos en varios pasajes de la Escritura. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Luego, el apóstol dice, Cristo a su tiempo, cuando éramos débiles, murió por nosotros. Así está escrito en el libro de Romanos. Él llevó nuestros pecados sobre el madero. Había sido anticipado por Isaías en el capítulo 53. Especialmente leemos lo que pasaría el Mesías como el siervo sufriente entregando su vida por cada uno de nosotros. Así que Juan está dando ese mensaje. Quiere que las personas puedan comprender quién realmente es Jesús. Aquí había venido. Desde el Génesis se dijo que el descendiente aplastaría la cabeza de la serpiente. Jesús es el cumplimiento. Él es ese descendiente. Juan el Bautista lo reconoce porque también el Espíritu Santo posó sobre él. El Espíritu Santo descendió en una forma especial y reposó sobre Jesús. Y de los cielos escuchó la voz del Padre, quien dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que Juan el Bautista puede expresar eso y Juan el Evangelista lo registra para que quede allí entonces la enseñanza, la confirmación de que Jesús es el Cordero de Dios que vino a cumplir la expectativa de lo que estaba escrito en la Biblia, en las profecías con el propósito de quitar el pecado del mundo, de volver a dar relación del pueblo con su Dios, de hacer la paz, la reconciliación que fue lograda a través de ese sacrificio. Así que entonces vamos a encontrar al Cordero de Dios allí en el libro de Juan. Y sabemos que ese Cordero es Cristo, que murió por cada uno de nosotros. Debemos presentar a Jesús como ese Cordero. Que las personas puedan ver que Jesús tomó nuestro lugar. Así como el Cordero tomaba el lugar del penitente, de aquel pecador que lo degollaba, Jesús tomó nuestro lugar. Él aceptó sufrir y morir por cada uno de nosotros.